Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, hoy es hoy, adelante. Hoy es la segunda parte del vídeo que estábamos haciendo sobre la colección de Majestic, en concreto de Majestic Jardin, no lo estoy enseñando, de esta, ¿de acuerdo? De Alexander J. Bien, lo dejamos en que yo estaba abriendo la caja y viendo que estaba el librito este que os enseñé, con la colección completa y la fragancia, que es una señora botella. Es una botella, mirad, es una botella para analizar punto por punto. Tiene un tacto por aquí plastificado, por aquí de vidrio metal frío, como dándote a entender que aquí ya va a haber contrastes, va a haber contrastes cálidos con fríos o contrastes de temperatura, cálidos y fríos. La botella, como veis, es una auténtica preciosidad, toda ella, hasta por abajo. El tapón es espectacular, con esta semicorona, el vestidito que lleva, es que todo está al detalle, es que es una preciosidad. Mirad cómo pone Alexander J., la voy a ir girando para que la veáis por detrás. Es que es una locura. El pavo real, bueno, los pavos reales a cada lado y por detrás esta florecita. Es un bombón, es toda la colección, toda la colección de Majestic son una locura. Bien, el tapón ya huele, es que huele todo, es una maravilla. El pulsador también lleva, a ver si se ve, ahí no se enfoca, qué pena, de verdad. Igual es que me estoy acercando demasiado o me estoy acercando demasiado poco, no lo sé. Qué pena, no se ve. Bueno, pues ya os lo digo yo, pone A punto J, o sea, una A y una J de Alexander J entrelazadas. Ay, qué pena que no se ve ahí, ¿no? Mira, ahí se ve igual mejor, ¿no? A, J, al revés os lo digo. A por aquí, J por allá, ¿vale? Una J sobre la que se apoya la A con dulzura, con elegancia. Mirad, es una fragancia. Esto es un escándalo de fragancia. Vamos ya al ataque. Es una fragancia, yo diría que, a ver, yo voy a decir que es femenina, porque mi marido me está oyendo. Pero en el fondo se podría decir que es unisex. Así, 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 aquí entre nosotras, sin que nadie nos oiga, esto es unisex, ¿vale? La salida, que es, digamos, la nota predominante de la fragancia, es una almendra amarga. Vamos a ver, aquí os lo van diciendo, ¿veis? Es, mirad, almondita, una almendra amarga, que te despierta, que te descubre sensaciones. Es una almendra amarga que a mí me recuerda, es que de verdad, ¿cómo tengo yo la cabeza? ¿Sabéis a lo que me recuerda esta entrada? Esta salida, mejor dicho, que yo le llamo siempre entrada, porque entro en la fragancia, más que la fragancia viene a mí. Había unos mazapanes, creo que se llamaban mazapanes de soto, que le apasionaban a mi padre en Navidad. Eran una delicia. A ver, hay un mazapán, digamos, con almendra dulce y un mazapán con almendra amarga. De verdad, aquello era, pero sin azúcar, ¿de acuerdo? Yo quiero deciros que me recuerda al aroma de ese mazapán tostado, de esa almendra amarga que te invita, fíjate, estoy como babeando, te invita a mordisquear. Es una salida, de verdad, que decís, va, pues es almendra, pues sí, no, 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 cuidado. Es majestuosa. Bueno, desde el jardín me acabo de leer, de Majestic Jardin en francés, es majestuosa. Es una salida, a mí me parece impresionante, pero impresionante. Es una nota de almendra que ya os digo, me recuerda como a Navidad. Por eso os digo un poco que a veces los nicho, los coloco ya en una zona y yo esto, por ejemplo, pues no lo usaría en una primavera fría, yo lo usaría por la época de Navidad, por enero. ¿Se puede usar en otoño? Pues sí. ¿Se puede usar en invierno? Claro. ¿En una primavera muy fría? Pues quizá también. Si es muy fría, sí. ¿En verano cálido de español del sur? Pues no, yo no la usaría. Pero bueno, esto es un poco lo que os digo siempre, cada uno que la use cuando quiera y que la disfrute como le venga en gana. Bien. Seguimos. El corazón. El corazón tiene una pimienta que no le va a enzar a la almendra amarga, que es una pimienta negra. Permitidme el adjetivo calificativo. Chispeante. Es que yo comprendo que, yo comprendo que esto es difícil de explicar, que a mí la pimienta negra de esta fragancia me resulte chispeante. Picante, pero no molesta. No es una pimienta blanca que te hace llorar. Me están llorando los ojos porque me he cortado el pelo hoy y me ha caído un poquito de pelo dentro del ojo y de un picor que no puedo más. Pero bueno, es una pimienta negra que pocos, fijaos lo que os digo, pocos perfumes llevan con esta pureza, con esta delicadeza. Es potente y al mismo tiempo quieres más. Es una fragancia cuyo corazón invita a la locura. Y mi perro hace ¡Ah, sí! Digo, sí, ya está mi dueña diciendo tonterías. Bueno, pues no, os lo aseguro. Con la almendra comienza a evocar mi mente la navidad, el tostadito de los mazapanes de Soto. Luego llega el corazón con una pimienta negra destelleante que te aviva los sentidos, que te inunda, que esto es de verdad es una gozada. Y luego, la nota por la que yo me decidía por esta y no por otra de las otras tres que también me faltaban. Tenía dos, esta es la tercera, no hay dos sin tres, pero vamos, que yo seguiré en esta línea porque me quiero comprar toda la colección aunque no sé si los reyes magos del año que viene dirán ya está bien guapa, ya está bien de perfumes, pido otra cosa. Bueno, seguiré pidiendo perfumes. Si Dios quiere y Dios me da salud, seguiré pidiendo perfumes porque esta colección la quiero entera. Bueno, el corazón, además de la pimienta negra, lleva la nota que a mí me hizo decir, sí, me encanta, una cereza deliciosa, una cereza deliciosa, una cereza, no sé si os habéis alguna vez escuchado esto cuando estás comiendo cerezas que están todas mezcladas con sus rabitos, ¿no? Y coges una y dices, una quiero, vos vengáis y si venís tres no os caigáis, ¿no? Pues viene a ser un poquito esto, te das una pulsación, hueles a la cereza, pero dices, quiero más cerezas, quiero más cerezas, quiero incluso más flores, te decía, quiero todo, quiero la cereza, quiero el peciolo, quiero la flor, quiero el árbol, quiero todo, es deliciosa tanto la cereza como la flor de cerezo que están en el corazón de este bombón, fijaos el color que tiene, no nos engañemos, este es un rojo carmín más fuerte, pero este es un rojo ya más, más cerezoso, una cereza, yo tengo apuntada cereza apetitosa en mis apuntes, por eso miro para allá porque están mis apuntes, cereza apetitosa, porque una cosa es lo que me dicen los expertos, es otro caballo y rey y otra cosa es lo que a mí me dice la fragancia, una cereza apetitosa acompañada por la flor que le corresponde, la flor del cerezo que es preciosa, si habéis visto cerezos japoneses o también en España, los hay, bueno, los hay en muchos sitios del mundo, pero jardines de cerezo en flor que es una locura, ¿verdad? Pues esto es entrar en uno de estos jardines, oler la flor y al mismo tiempo tener el privilegio de poder comer la cereza correspondiente, esto es este jardín majestuoso de Alexander Jay. Bien, ahora vamos a ir al fondo, cuando ya pensamos que no nos va a sorprender más, voy a ir de atrás hacia adelante, es decir, me explico como de poco a mucho, de menos a más, para terminar con la nota fundamental del fondo. Bien, esto tiene patchouli, el patchouli que te hace pensar en tiempos pasados, un patchouli elegante, un patchouli de perfume serio, de perfume potente, de perfume elegante, de perfume de estilo, de saber estar, de saber hacer, de saber, me explico, de saber, un perfume de saber, el patchouli es delicioso. La madera, que no es sándalo, es uno de los cedros que más me gusta a mí, que es el cedro de Virginia, ¿le vendría bien a esto madera de sándalo? Pues mirad, creo que no, creo que no, creo que le vendría bien madera de cereza, pero bueno, que estas son cosas mías, pero es cedro de Virginia, ¿de acuerdo? Le aporta frescura, es una madera que no es una madera seca, cortante, no, es una madera fresca, es una madera deliciosa, que acompaña a la fruta, que acompaña a la flor, que te hace sentir segura, que te asienta el perfume en piel, es maravilloso. Seguimos un poquito más. La vainilla, mirad, la vainilla es es cremosa, la vainilla es apetecible, es como como si estuviéramos haciendo un pastel de jardín, sin ser dulzona, algo dulce, sí, sí, lo que queráis, pero no es dulzona de decir ¡buf! Dios mío, qué horror, no, 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 para nada, es un dulzor cremoso, es un dulzor suave, pensemos que la entrada, la salida, vaya, la nota en cabeza es una almendra amarga que se hace notar, es una presencia segura de sí misma. La pimienta negra del corazón, estamos un poco lo mío, la cereza es una maravilla, la cereza, mira, solo por la cereza merece la pena comprarlo, fijaos lo que os digo, me enamora la cereza en este perfume. de la cereza, irá a la cereza, la cereza, lo que os digo, e la cereza,